Se realizó en Villa del Rosario una gran jornada de tapatón. Era la consecución de tapas para los niños con cáncer. Hablamos con Jefer Puertas, quien es uno de los coordinadores de la Fundación Soñar y esto nos dijo sobre el balance de esta gran jornada que se realizó en el Parque Los Libertadores. A ver, mi nombre es Jefer Puertas, soy el líder y paciente de la Fundación Soñar. El día de hoy tenemos nuestra primera tapatón a nivel del departamento. Tenemos como puntos de acopio Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario. Hoy quiero invitarlos a todos los que se unen a esta gran campaña. Estamos aquí en el Parque Central Los Libertadores. Es voluntario, es de corazón. Solo necesitamos que nuestros colaboradores con tus tapitas sirven cualquier tipo de capa plástica. La pueden traer en cada mesa, la van a recibir, la van a pesar y le harán los datos correspondientes. ¿Cuántas tapas esperan ustedes a recomendar? Pues la meta mínima de la Fundación es por punto recoger una tonelada. Pero yo espero que Villa del Rosario se una y recojamos muchas, no solo una, sino muchas soledadas. Porque Villa del Rosario es un pueblo muy unido como para que colabore poco en una tan bella causa. Recordémosle a la comunidad dónde están instalados los puestos de recolección de estas tapas. ¿Y qué se van a hacer con estas tapas? A ver, los puntos de acopio de la Fundación están acomodados. Uno, en los patios, en frente a la Alcaldía Nueva. Dos, en el Ventura Plaza, en la plazoleta Almeida, allá afuera. Y tres, en el Parque Central Los Libertadores. Teniendo en cuenta que esto es un trabajo de mano de la gestora social y de la alcaldía, el doctor Pepe Ruiz Paredes. ¿Cuál es el fin que te persigue? El fin es que, o sea, las tapas se llenan para esto. Se recolectan, se venden. A una recicladora, ellas las mueven, las vuelven poliesterano y vuelven a hacer material de cero. Vuelven a hacer coca, recogedores, escobas. Y los fondos entran para los niños de la Fundación. Sí, ya se les puede ayudar, que ropa, alimentación, transporte. Niños con cáncer. Niños con cáncer, claramente. Desde el momento de nacimiento hasta la edad de 15 años. Ya los que quedan ahí, sigue la Fundación. Ya hay adolescentes, jóvenes, todo con cáncer. Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta gran actividad para que la gente venga y colabore? Esta actividad va de la mano de todo. De 9 de la mañana comenzó y está por terminada a las 6 de la tarde. Igual contamos con brinqui-brinquis, con música, con artistas. Contamos con los niños de la Fundación Soñar y pues esperando a que toda la comunidad nos colabore. ¿Cualquier persona en cualquier día puede colaborar en estos sitios? Claro que sí. Los puntos de acopio en Villa Rosario van a quedar. Uno en más familias en acción, aquí en la alcaldía. Otro en la casona y otro en la misma alcaldía. Bueno, muy amable. Esperamos recojan muchas tapas. Muchas gracias.